No apaguen al Espíritu, no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Eso es lo que se traduce 1 Tesalonicense 5.19 en la versión popular. 1 Tesalonicense 5.19 en la versión popular dice, no apaguen el fuego del Espíritu. La versión normal dice, no apagues al Espíritu. Lo dice el apóstol Pablo, no apaguen al Espíritu. Es llamativo que él viene hablando, después lo puede leer. 1 Tesalonicense 5, o anótalo, 1 Tesalonicense 5. Ahí el apóstol Pablo dice en el verso 16, está siempre gozosos. En el 17, orad sin cesar. En el 18, dad gracias en todo. En el 19, no apaguen al Espíritu. En el 20, no menosprecien las profecías. En el 21, retengan lo bueno. Y en el 22, absténgase ante toda especie de mal. Son las recomendaciones del apóstol Pablo. Y esos son 7 versículos que yo tomé. Y en el medio justo, ¿sabe cuál está? No apaguen al Espíritu. El Espíritu Santo es el que te va a estar siempre gozoso. El Espíritu Santo es el que te va a hacer orar sin cesar. El Espíritu Santo es el que te va a hacer dar gracias en todo. Puedo tener alguna mente a algún socio. El Espíritu Santo es el que te va a hacer no menospreciar las profecías. Un aria, cuando el Espíritu Santo descienda con poder, las profecías van a ser más abundantes. Siempre dos o tres a lo sumo, en turno. Y las confesiones de arrepentimiento pueden empezar a llegar. Reténgan lo bueno y absténganse de todo mal. Y en el medio, en el medio, dice, no apaguen al Espíritu. Dile a Castelllado, no apagues al Espíritu. Pablo dice, hagan todo esto, pero no apaguen al Espíritu Santo. No le echen agua fría al fuego de Dios. No se enfríen, dice Pablo. No se enfríen. No se congelen. Hay iglesias que parecen refrigeradores. Otras que parecen freezers. La gente está congelada. Es un cultito de mala muerte, en el que nada más que hablan la palabra, cantan dos, tres colitos y se van. Lo más corto posible. Y no está en la cantidad de tiempo, pero está sí en el proceso del Espíritu Santo. Dice Pablo, aviven el fuego. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1.6, aviva el fuego del don de Dios. Timoteo, no aflojes, no te apagues. Parece que Timoteo estaba un poco cansado del pastorado. Y Pablo le dice, no te apagues, no aflojes. No dejes de orar, Timoteo. ¿Qué pasa, Timoteo? ¿Qué pasa, Timoteo? Don't be cold. No estés frío. Don't congelate yourself. No te me enfríes, Timoteo. No te me enfríes. No apagues al Espíritu. La Biblia de Dios habla hoy, dice así, me gusta ese. Me gusta ese, poneme ese mejor. No apaguen el fuego del Espíritu. Historia. Hace muchos años fuimos a Nueva York con la familia, en diciembre. A Leo le gusta Nueva York. Leo es un amante de Nueva York. Lo que pasa es que yo no dejo que se vaya. Leo quería ir a Nueva York en diciembre. ¿Te acuerdas? Y cuando salimos del hotel esa noche, el frío se me metía por abajo del pantalón. Yo no tenía la suficiente sabiduría para haberme preparado para Nueva York. Y salí sin calzoncillos largos. Es más, tenía unos shortsitos de playa. Pero, tenía el pantalón. Pero el frío, ¡ay, calzoncillos! Se me metió por adentro. Yo no le dije nada a Mirta, pero estaba... ¿A dónde vamos? A una tienda donde haya una calefacción. Salimos y el frío... Cuando salimos del hotel esa noche, el frío se me metía por dentro de los pantalones. El frío pasaba por la ropa. A una acá, atravesaba la ropa. El frío es terrible. Y el frío espiritual, porque toda verdad es paralela. Día conmigo, toda verdad es paralela. Hay un frío material. Dígalo, hay un frío material. Y hay un frío espiritual. Cuando se te mete el frío adentro espiritual, es terrible. Te congela. No podés cantar, no podés alabar, no podés orar. Es un frío espiritual que te lleva al pecado, te lleva a la droga, te lleva a la destrucción de tu vida. Porque el frío espiritual es terrible. El frío pasaba por la ropa hasta que llegamos a una tienda. Yo no me acuerdo si era Macy's o cuál era. Pero la calefacción fue una bendición. Yo no quería salir de la tienda. Yo no podía decirle nada porque querían a comer donas en la Gran Vía, ahí en Nueva York. Y digo, bueno, espero que la dona, aunque sea, me caliente las tripas. Nos calentamos bien ahí en la tienda y al salir volvimos a sentir el frío de la noche. Toda verdad es paralela. Nuestra vida es igual. Nosotros a veces nos calentamos en el Señor, pero después el frío nos invade otra vez. Y lo que no debemos dejar, Joyce, Sara, Ariel, no debemos dejar que el frío de la vida sin Dios nos aplique a nosotros. Gracias. 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 Gracias.